Se llama Mi Delito, que bonito tema, se le enviamos con reto norteño, que suene bonito, échale. Mi Delito Tu mirabas en mi solo amigo, me gustaba que me vieran llorando, y que supieran que tu no me querías, pero a solas me dabas esperanzas, esperanzas que solo eran mentiras. Mi Delito Ya lo pagué y no me arrepiento, mi Delito Ya está saldado a muy buen precio, me dio trabajo pero no me arrepiento, me quedé solo y dicen que eso es más bueno. Me gustaba que me vieran llorando, y que supieran que tu no me querías, pero a solas me dabas esperanzas. Esperanzas, esperanzas que solo eran mentiras. Mi Delito Ya lo pagué y no me arrepiento, mi Delito Ya está saldado a muy buen precio, me dio trabajo pero no me arrepiento, me quedé solo y dicen que eso es más bueno. Mi Delito Ya está saldado a muy buen precio. 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 Ya está saldado a muy buen precio.